A una semana de iniciar el paro total de producción y distribución de la empresa Coca-Cola en Matamoros, diversos productos como refresco, leche y agua han comenzado a escasear. La compañía refresquera ha tratado de cumplir con los compromisos de abastecimiento trasladando producto desde Reynosa e incluso Monterrey, pero en restaurantes, misceláneas y centros comerciales escasean las bebidas de esta marca. El presidente de la Unión de Comerciantes, Alberto Casanova, aseguró que, se está viendo un desabasto de al menos 10% en esta empresa ya que tienen bloqueados autobuses, camiones y medios de transporte para su distribución, van a pagar justos por pecadores, AML o por estancias infantiles pero la situación de falta de producto se ha hecho más evidente en colonias alejadas del centro matamorense donde Pepsi y el refresco la joya han aumentado su consumo por la falta de coca, cola, además de refrescos ha comenzado a faltar en los anaqueles y refrigeradores de la zona leche Santa Clara, jugos del valle, agua fiel natural y saborizada, es una situación de afectación que está generándose en la localidad, por ello exhortamos. A las instancias federales, municipales y locales de tomar carta en el asunto ya se está pasando a otros puntos, en los cuales la ciudadanía se está viendo afectada, están pasándose a la ilegalidad, dijo el dirigente empresarial. Añadió que, se ha ido como cadenita en algo que ya se perdió el control, quien puede retomarlo son las instancias legales. La junta de conciliación ya determinó que son ilegales las huelgas y ya no sabemos qué hacer. Ya hicimos desplegados. Mandamos comunicados pidiendo apoyo de instancias federales y no hemos recibido todavía el apoyo que se requiere, vamos a seguir. Tocando puertas, esta situación, ha contaminado todos los giros empresariales, se está dando en empresas como Coca-Cola, en comestibles, centros comerciales, esto ya se abrió, desde el 31 de enero empleados de la empresa refresquera comenzaron el paro exigiendo 20% de aumento salarial y 32.000 pesos de bono anualizado, emplazaron a huelga para el 15 de febrero, pero el 14 de febrero la Junta Local de Conciliación y Arbitraje determinó que era improcedente. A pesar de ser escoltadas, roban tres pipas de combustible en Puebla. Pese a ello el 15 de febrero, como se había planeado, con apoyo del sindicato de jornaleros y obreros industriales de la industria maquiladora, SJOIM, encabezado por Juan Villafuerte Morales, colocaron las banderas rojinegras y procedieron a inmovilizar las unidades de la empresa. Coca-Cola anunció que por falta de garantía suspendía actividades en la fronteriza. Ciudad de Matamoros, dejando de distribuir a zonas como Valle Hermoso, San Fernando Río Bravo, Monterrey, Mezquital e incluso Monclova. Desde la planta distribuidora de Reynosa se ha tratado de solventar los pedidos y contratos pero ha sido insuficiente sin que a la fecha se vislumbre una solución al problema. Incluso se ha planteado la salida de la empresa de esta región tamaulipeca.